Muchas veces Dios prueba nuestra fe, permitiendo que clamemos por un tiempo como dije hace rato. No porque Él no nos oiga, por supuesto Él es Dios, porque Él espera que el proceso nos vaya formando, vamos aprendiendo, estamos creciendo en medio de la dificultad. Así que no te desanimes si es que estás pidiendo ya hace un tiempo o mucho tiempo algo y no lo estás logrando. Tu fe está siendo probada. Jesús nos enseñó a ser constante en la oración, a no decaer. Él dijo que tenemos que perseverar, seguir creyendo en medio de la dificultad. Es ahí donde nuestra fe es probada y purificada. Sí o sí, no hay otra manera. El oro se tira en el fuego, los orfebres habrán, y dicen que flotan los elementos más livianos y van quitando y el oro se va purificando en el fuego. Nuestra fe debe ser purificada, ¿verdad? Pero vemos también que Jesús, a pesar de la multitud que lo rodeaba, y esto es muy especial, Él tuvo tiempo de tener la necesidad de estar con un ciego, con uno más. Jesús, a pesar de todas las responsabilidades que tenía, Él escuchó a un pobre ciego. ¿Quién le da mucha importancia a un ciego tirado en el camino? Él tuvo tiempo para una vida enferma. Él tuvo tiempo para un ladrón arrepentido. Él tenía masas que le seguían, pero no dejaba de fijarse en el individuo. Hay un principio de vida ahí, poderoso, que Jesús nos enseña, que es la humildad. Tenemos que ser humildes, gente. Pero ¿sabe por qué? Porque tenemos un Dios humilde que va a atender nuestra necesidad. Dios te escucha. Dios sabe tu necesidad y Dios tiene tiempo para vos. Dios te escucha.